Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondio. Hoy vamos a ver cómo actualizar un Moto G a Android 9. El proceso es el mismo tanto para el Moto G, el Moto G Play y el Moto G Plus. Así que vamos a ir a la configuración de nuestro celular y vamos a ir hasta abajo de todo a la parte de Sistema y en Sistema a la parte de Actualizaciones de Sistema. Como ven, acá me aparece una actualización disponible, en este caso de Android 9.0 Pie y es muy importante que tengamos en cuenta que las actualizaciones se dan por regiones geográficas. Es decir, que a veces salen primero para Estados Unidos o para Europa, después para Latinoamérica. Va variando según el modelo que tengamos. Por ejemplo, la actualización para Moto G, Moto G Play y Moto Plus se van a dar en distintas fechas. Si esta pantalla de actualización todavía no les aparece, ya sea porque tienen un modelo para el que todavía no salió o porque en su región todavía no salió, esperen, no la instalen de cualquier lado, no hagan ninguna cosa rara para instalarla porque la manera más segura es a través de la forma que les mostré. Entonces hacemos clic en Descargar y vamos a ver que arriba nos aparece el icono de que se está descargando la actualización de Android 9.0. Vamos a dejar que se descargue y vamos a ver cómo seguimos con la actualización. Acá ya pasamos a la cámara porque no voy a poder grabar la pantalla del celular mientras se esté instalando la actualización. Y una vez que se haya descargado por completo, pese a, creo que un poco más de un giga y medio, se van a empezar a verificar los archivos de la actualización. También tengan en cuenta que les conviene, obviamente, estar conectados a Wi-Fi y tener el celular cargando para que no se cuelgue en ningún momento de la instalación. Puede llegar a demorar en instalarse entre 30 minutos y una hora, así que tengan en cuenta que cuando vayan a instalar la actualización no tengan que usar el teléfono de manera urgente. Y cuando estamos listos, ponemos Instalar y acá, por ejemplo, a mí me pareció que la batería está muy baja, que necesita por lo menos estar en el 40% para instalar la actualización. Esto puede ser que les pase, así que esperamos a que se cargue hasta 40 y ya volvemos a tratar de instalarla. Ahora sí, automáticamente cuando llegó a 40% me ofreció Instalar la actualización y ahora lo que va a ocurrir es que el teléfono se va a reiniciar varias veces, va a quedarse cargando todos los archivos, así que es solamente cuestión de esperar. Les voy a mostrar las pantallas que les van a aparecer para que no se preocupen si alguna de ellas tarda demasiado. Acá, por ejemplo, dice que está preparando la actualización y todavía el celular no se apagó. Una vez que empiece a instalarse, se va a apagar, se va a prender así como vemos y puede ser que esté esta luz prendida durante varios minutos sin que pase nada más. No nos vamos a preocupar, vamos a dejar que se cargue lo necesario. Y nos va a aparecer esta pantalla que sea la que probablemente demore más tiempo. Una vez que se cargue la barra por completo, vamos a ver qué es lo que pasa después. En mi caso, cuando apareció esta pantalla, estuvo repitiéndose la misma animación más o menos 10-15 minutos. Yo pensaba si estaba mal la actualización, pero no, simplemente llegó bastante tiempo esta parte del proceso. Y una vez que termina, ya se va a iniciar el celular como siempre. No lo empiecen a usar enseguida porque van a ver que las cosas van a cargar un poco lento al principio. Esto es porque la actualización todavía está terminando de instalarse. Denle unos 5 minutos, no mucho más que eso, y ya pueden empezar a usar el teléfono. Ahora ya estamos de nuevo grabando la pantalla y vamos a ver que en las notificaciones nos aparece que se está terminando de realizar la actualización. Esta es una de las razones por las que nuestro celular puede estar un poco lento. Así que esperamos a que se termine y ya lo empezamos a usar con normalidad. Acá vamos a ver que ya terminó. Nos aparece una notificación de que la actualización se completó. Y ya podemos usar el celular y probar las nuevas funciones de Android 9. Los cambios más interesantes son los que no se ven a simple vista, como la inteligencia artificial del nuevo sistema y el tema de optimización de la batería. Pero también tenemos varios cambios en la parte visual del sistema operativo, de los gestos. Por ejemplo, esto de cerrar las aplicaciones deslizándolas hacia arriba. La parte de la configuración. Cambiaron los íconos que ahora son de colores. Cambió también la estética de la barra de notificaciones. En este caso a mí me parece oscura, pero la podemos cambiar si vamos a la parte de configuración y después nos metemos en la parte de tema. Si buscamos ahí en el buscador, podemos poner que sea claro o oscuro por defecto o que se adapte al fondo de pantalla que tenemos. Los dejo entonces que descubran ustedes las novedades que hay en Android 9. A mí me gustó mucho. Cuéntenme qué les gustó de Android 9 a ustedes en los comentarios. Así que espero que hayan podido hacer la actualización en sus teléfonos. Si les sirvió el video le pueden dar me gusta y suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!